Bien, y nosotros vamos cerrando nuestro programa del día de hoy desde aquí de Santo Domingo, la Escuela Agrotécnica. Agradecerte Darío, está marchando el asadito clásico en todo encuentro, pero ya me dieron el sombrero oficial de la fiesta del asador. Esta es la invitación para el próximo 5 y 6 de octubre aquí en la escuela. Es una jornada con asado a la estaca, ya tradicional, decimosegunda edición Darío. Es así, decimosegunda edición para este próximo 5 y 6 de octubre. Arrancamos el día 5 a la tarde entregándole los cortes de carne a los asadores para que condimenten. Y después tipo 19-30 comienza una peña folclórica justamente para agasajar a los asadores. Tengamos en cuenta que están participando asadores de la zona y de provincias vecinas. Gracias a Dios este evento tiene una muy buena acogida en cuanto a los asadores. Me gusta mucho de este evento y es así que todos los años estamos recibiendo un número alto de asadores que vienen a participar. Vienen los entrerrianos seguramente de Tavosi, que también es otro gran encuentro clásico de la gastronomía criolla. El asado de la estaca tiene su grande secreto. Por eso también todos responden a esto que es un verdadero desafío para cada uno de los asadores. Exactamente, ellos están llegando el sábado a la tarde, se da el corte, condimentan y el día domingo muy temprano comienzan a asar con sus técnicas. Y hay un jurado que está continuamente haciendo una recorrida para luego del mediodía hacer la jura y decretar los premios, exactamente. Bien, y yo como consumidor, como visitante de esta fiesta provincial del asador, ¿qué condiciones me establecen ustedes para disfrutar de esta rica carne? Bueno, nosotros les brindamos la mesa y sillas y después cada uno de los que vienen al evento tienen la posibilidad de durante todo el domingo a la mañana estar recorriendo los distintos estanes donde están asando cada asador y elegir el corte que les puede gustar o probar al mediodía. Entonces al mediodía se van a acercar a donde se están haciendo, fraccionando esos cortes, se pesan y cada uno come del corte que desee. Gracias Darío. Nosotros nos quedamos aquí a disfrutar el rico asadito que vos nos estás preparando, pero está la invitación entonces todo aquí en las instalaciones, en el parque para disfrutar una jornada realmente en familia. Cinco y domingo seis para estar aquí en este almuerzo fantástico.